Música Bueno, nuestro invitado de especial de todas las mañanas del pueblo salvadoreño vamos a recibir ya llamados al 2263-2608 será parte del debate jurídico por favor y recuerde que nos extendimos un poco porque en realidad los temas lo requerían y aún así todavía no quedamos satisfechos con el hecho de que hay tantas cosas que había en el ambiente que queríamos discutir Bien, 2263-2608 el teléfono en el estudio y quiero también leer algunos comentarios en el Twitter que también han llegado a... Ahí estamos ya Buenos días, adelante con su comentario Muchas gracias, don Alcán, por tu día Gracias Quiere decir que los estoy escuchando, pero me están un poco desanimando ustedes, su opinión que recuerdan ustedes por qué no fuimos a la guerra ustedes ya los cuatro opciones ¿Se acuerdan? Nos fuimos por una dictadura, señores de la Guardia Nacional que nos tenían oprimidos, hombre Acuérdense, muchachos, hombre ¿No están llamando ustedes a una insurrección donde dicen que hay que destruir la Asamblea y todos los órganos del Estado para que el señor Nayib Bukele haga todo y quita las reformas que hay que hacer Perdón, no será que estoy yendo a otro programa Miren, caballero, caballero, caballero caballero, solo una consultita es que estamos confundidos porque creo que usted ha visto otro programa Nosotros no hemos hablado de eso Nosotros no hemos hablado de eso No hemos dicho eso No, no, no hemos hablado de destruir la Asamblea Si yo no estoy... No, y que de ahí va a ser el poder total, dice En base a eso, ¿qué estoy opinando? No, lo que hemos dicho es que la gente en las redes sociales mayormente dice que en el 2021 van a sacar de la Asamblea Legislativa a los diputados de Arena y del FMLN es lo que hemos escuchado Pero estamos analizando las implicaciones que tiene las implicaciones que tiene que el presidente tenga una Asamblea con hegemonía mayormente a sus intereses Concentración del poder absoluto Exactamente De eso estamos hablando, que eso no es bueno Hemos dicho que eso no es bueno Exacto Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir ¿Quién? Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el señor el extremo izquierdo Ajá, Jaime Estoy de acuerdo con don Jaime Yo estoy de acuerdo con usted, don Jaime Las dictaduras, don Jaime Usted sabe que son dañinas, hombre Claro Sí, lo que estábamos diciendo Eso es lo que hemos dicho Y aquí logra todo esto, señores Vamos a tener una dictadura igual a la que usted acaba de decir, don Jaime Como Venezuela, Nicaragua ¿Me entiendes? Y todos esos países que ya ahorita tienen graves problemas Muy bien, muy bien Ah pues sí, confirmamos Ah pues sí, estaba escuchando el programa Que le dieran un análisis bajo objetivo Muy bien, gracias, gracias Gracias, doctor Es que no depende ni de él ni de nosotros que haya una dictadura Depende de la comunidad Y si la comunidad Por lo que sea Va y vota Por esa opción Buenos días Adelante con su comentario Por un poquito Bueno, sí Buenos días Adelante Buenos días, don Gacampaki Gusto saludarle Gracias Felicitarlo por su programa Lo escucho desde San Miguel Soy vecino de San Francisco De TVO Ajá Tal vez la pregunta mía fuera del tema Ajá Que pasó ayer tu invitado especial Que el pueblo No lo dio oportunidad de opinar Mire, en honor a la verdad En honor a la verdad Quiero decirles una cosa Y gracias por preguntar, ¿verdad? Ayer teníamos de invitar A la ex presidenta de la asamblea legislativa Doña Lorena Peña Así Pero resulta que Teníamos una dificultad técnica Porque había una actividad De la televisora en San Miguel Y debían llevarse el equipo De transmisión de San Salvador Para allá Para poder lograr Vaya, les voy a decir Había una actividad allá Que requería de la atención De el equipo que trabaja Aquí en San Salvador Entonces se decidió grabar el programa Ah, era grabado Y entonces cuando el programa está grabado No podemos abrir el teléfono Por eso es que Pero no es que ni Ni que la señora Pregrabado Ni que la señora Peña Me pidió que grabáramos el no O que no le dieran nada Lo hicimos así Porque nos pidieron nuestros jefes Que lo hiciéramos así Porque necesitaban el equipo Eso es lo que pagó Vale En el fondo también vale la pena Nosotros que andamos en el Sí Que a veces es necesario grabar Porque Algunos personajes Yo creo que el programa de ayer Fue interesante Independientemente de De que No seamos partícipes De su pensamiento O de su trayectoria De la señora Sí Sí, pero el programa A mí que lo vi Me pareció valioso Claro Se perdió la oportunidad De muchos De decirle que era Una tal por cual Y que dónde estaba La papaya Y todas esas cosas Eso sí Pero eso no cuenta Buenos días Adelante con su comentario Bueno Muchos de saludarte Están buenos días Adelante mi amigo Este Don Jaime Estrema de San Miguel Ah don Jaime Bienvenido Te felicito por el programa Saludar a los invitados Que también Son personajes importantes En la parándula Política Y jurídica De nuestro país Pero Están pasando Desapercibidos Este Me sorprende Que por De tan alto nivel Estén avalando La postura De un presidente Bachiller Que prácticamente Ha dejado mucho Que decía Al decir Que la Oí bien Que las Que las Cúpulas De los partidos Son instituciones Son instituciones Independientes Y que no pueden Ser sometidos A un Presidente Entonces Me sorprende A estas alturas De la vida Que hagan Comentarios Como que tiene valor Lo que pueda decir Chico Merino O lo que pueda decir A o B Político Y Este Otro Contra ¿Está viendo este programa? Don Jaime Don Jaime Es una institución Totalmente independiente Que se somete A las condiciones Políticas Y a los reglamentos De los partidos Don Jaime Hola Vale mire Es que Es que Estamos confundidos Y tenemos una duda Existencial Usted Usted Vio el programa Completo Porque Lo que dijo El doctor Nelson García Por ejemplo Que a él le parecía Sospechoso Que se ofreciera El alcalde Siendo que tenía Una afinidad Con el presidente Además Dije que El señor presidente No está en capacidad De desconocer A alguien Porque no depende De él Que sea O no Exacto Hay que respetar La institución Aquí hay dos llamadas Que hemos recibido Que no concuerdan Con lo que hemos dicho No es que creo que Quizás ustedes No fueron lo suficientemente Claros Pero la teoría No se está avalando Nada No Ni apoyamos Si la autoridad Del partido Arena El principal partido De oposición En la asamblea Es el señor López Davison Con él es que Tienen que sentarse Del lugar Pero que hemos hablado Lo que Nos gusta o no nos gusta No hemos dicho Pero Son exabruptos Que hay que Que hay que señalar Bueno Vamos a ver Doctor Conclusiones El extinto Facundo Cabrales Que lo asesinaron En Guatemala Hace 5 años Decía Facundo Cabrales Lo que más me aterra Es que Los tontos Pueden votar Y elegir Un presidente Eso es lo que dijo Palabras de Facundo Cabrales No me llama Entonces Lo que Acabamos de aclarar Aquí El pueblo Va a decidir Que va a hacer En el 2021 No puede ser Que los tres O como dice Jaimito Llevemos gente Decenta y todo Al pueblo va a ver Que nosotros No podemos votar A mi no me interesa Nada Pero Que pasa Es una decisión Popular Y la gente Tiene su tendencia Doctor Si es justamente Cualquier reclamo Que se lo hagan A los que eligieron Pues si Así es Que son el 96% Que está apoyando Esta trayectoria Entonces Bueno No a los que venimos A hablar aquí En pro En contra No Tu análisis Y si no les gusta Empiecen a trabajar Por la contra Bueno mire Porque Solo llamar por teléfono Y quedarse como En la casa No pasa Yo no soy político Ni me interesa La política Ni nada de eso Porque si yo fuera político Fuera diputado Y fuera diputado Quizás bien compuesto Que allá me hubieran Corrompido también Porque al llegar ahí Uno se mete en eso Muy bien Jaime Hay gente que resiste Concuerdo Y agrego lo siguiente Humberto Eco Dijo Las redes sociales Le dan Autoridad De hablar A una legión De idiotas Para expresarse Interesante Siglo 21 Ahora Creo que La cuesta La tenemos arriba Pero Creo que hay más salvadoreños Que queremos hacer las cosas bien Me resisto a creer Que un 96% Este a favor del presidente Creo que solo votó Un millón 400 mil Por él Ese es Nada más Es un tercio De la población salvadoreña Significa que hay mucha De la gran cantidad De esas personas Que no se expresan Que por cierto De acuerdo a la última encuesta De la prensa gráfica Dijo que el 43% De la población De esa encuesta No No se identifica Con ningún Partido político Es ese porcentaje Al que le debemos De poner atención Déjeme acotarle algo Porque es importante Entonces Para mí Los responsables De los que no les está gustando Son los que no votaron Precisamente ¿Verdad? Porque entonces Ya no son los que votaron Por el presidente Y no Los que siendo más No votaron Contra el presidente Pues sí Sí Les agradezco A los tres Nos vemos en 15 días Gracias Y Jaime Te doy De verdad Un extensivo agradecimiento Y quiero Pedirte De favor Que seas parte Cada 15 días En cuanto tu agenda Lo permita De este debate jurídico Si el doctor Lo permite A la orden Y si lo pregunte Lo permite El licenciado Nácer Nosotros no somos dueños Del programa No aparte de eso Pero el programa Es del pueblo salvadoreño Quiero hablar el doctor Quiero decirle Sí Para mí Es refrescante Saber que hay abogados Que se preocupan Por los intereses De la comunidad Porque lamentablemente El gremio Cuando oigo esa palabra Más me recuerdo De los cementerios Que de las todas Hoy en horario especial Solamente viernes El retrit De la entrevista 9.30 de la noche Ustedes me conocen Yo soy Josué Natan Báquez Buenos días para todos Gracias por ver el video